Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com, donde en esta oportunidad nos pondremos al día haciendo review de las últimas cervezas de Alameda Beer Company, entre cervecería chilena, que si ustedes recuerdan, hemos mencionado en vídeos anteriores, que nos propusimos probar todas sus cervezas durante el año 2022, y esta es como la más nueva, de hecho fue lanzada hoy día, hoy día es viernes 29 de julio, estamos terminando el mes de julio, esta tiene un día de edad, está recién nacida, es una cerveza neonata, esta creo que tiene como un par de semanas, o quizás una semana, esta es una cerveza colorativa, y esta es como entre comillas la más antigua, pero que ya lleva como un mes. Y bueno, la primera cerveza que vamos a probar en este vídeo es esta cerveza colorativa, que ellos realizaron junto con otra cervecería chilena, que se llama Tamango, y se llama, esta cerveza se llama El Remember, El Remember IPL aparece acá, dice India Pay Lager, que significa que es una, básicamente una Lager muy loculada, leamos brevemente lo que dice acá, y yo de ahí haré como mi, cuál es mi expectativa, y quizás como, lo que yo creo, el por qué se hizo esta cerveza. Dice lo siguiente, después de dos años nos juntamos con Tamango Brebajes, para pegarnos el Remember, el Remember, pues acá en Chile le llaman, así como una pareja, no sé, de novio, que a lo mejor dejaron de verse por un tiempo, a lo mejor inclusive no son novios, pero después se juntan y pasa de todo, bueno, ahí entonces vendría siendo ese el Remember, entre Alameda y Tamango, donde dice que nuestra India Pay Lager rubia con tonos anaranjados, cuerpo bajo, cuerpo bajo, nuevamente aparece algo aquí súper extraño, porque si usted recuerda en el video, que a todo esto lo voy a dejar linkeado, anterior, donde probamos su doble Milk Stout, creo que era, decía cuerpo alto, donde en realidad a lo que se refiere es cuerpo pleno, entonces aquí con cuerpo bajo en realidad se refiere a cuerpo ligero, ese es como un pequeño detallito aquí del sitio web ahí de Alameda, Aromas frutas, tropicales y resina, gracias al aporte de los lúpulos Nelson Strata, hay de ajo 7 y hay de ajo 7. Una Lager neutra, pero con toques amargos de 7 grados de alcohol, especial para prenderte sin que des cuenta, o sea, está muy interesante el que tenga 7 grados de alcohol, está interesante obviamente que sea una Lager, porque ya hace un buen tiempo que se habla de que la Lager es como, debería ser como una nueva tendencia y todo eso, y luego también que está interesante es el precio de esta cerveza, porque está a 2.600 pesos, lo cual corresponde como a 2 dólares y medio, por ahí, un poquito más quizás que 2 dólares y medio, lo cual por lo menos con la inflación y todo eso, es bastante barato, obviamente el formato es el más pequeño, y los que siguen haciendo cerveza en este formato, porque la gran mayoría hace latas de 500 ml, o 400 y tanto, ¿cierto? casi 500, es justamente Tamango, por lo tanto esta cerveza me imagino que la hicieron y la enlataron en Tamango, es un detalle ahí interesante, y lo otro es que tenga 7 grados de alcohol, también me llama bastante la atención, porque una Lager de 7 grados de alcohol, ya como que pierde un poco el sentido quizás, de ser una Lager de alta tomabilidad, ¿cierto? Aquí entonces aparece la fecha de enlatado, dice 13 de julio, es decir, dos semanas, justamente dos, por ahí, ¿cierto? un poquito más, de hace 15 días atrás, estaba súper fresca, ¿cierto? Así que démosle al tiro. Remember. Nuevamente tenemos aquí nuestra copa de Alameda. Y bueno, al tiro de inmediato podemos ver que tiene un color dorado, medio pajizo, lo más probable es por algún tipo de dry hopping, ¿cierto? No estaba 100% clara, tiene una pequeña turbidad que obviamente corresponde al dry hopping que se le hizo con los lúpulos, y veamos al tiro qué pasa aquí en el aroma, ¿cierto? Sí, en aroma se siente de inmediato aquí este perfil clásico de los lúpulos del Nuevo Mundo, ¿cierto? O a veces también uno lo dice los lúpulos americanos, pero en realidad se refiere a lúpulos del Nuevo Mundo, que son todos estos lúpulos que sacan un perfil un poquito más intenso en cuanto a frutos tropicales, resinoso, ¿cierto? A veces también medio espináceo, también está el clásico, no sé si tan clásico, o a lo mejor a esta altura sí, el perfil Dunk. No es que aquí se sienta todo eso, sino que solamente estoy indicando que los lúpulos del Nuevo Mundo generalmente son los que tienen como ese perfil. Arto cítrico también, generalmente son súper intensos los lúpulos del Nuevo Mundo. Y en este caso, claro, se siente como este perfil resinoso, se siente resinoso, se siente como frutal, frutos tropicales, y es casi como si fuera una hipa, lo cual está súper bien. Y yo creo que esta es como de la gracia de probar la cerveza fresca, en este caso de hace dos semanas solamente, de enlatado, en que justamente uno puede percibir todos estos aromas que sabemos que todo lo que es lúpulos se desmanece, digamos, muy rápido. Y por eso nunca se recomienda probar una hipa lo más fresca posible. Así que no dejemos pasar más tiempo y probemos de inmediato entonces esta IPL. Sí, lo primero que siento es como una especie de dulzor que está súper interesante porque obviamente se siente también un lúpulo frutal, se siente también algo también de amargor, obviamente se siente ahí carbonatación, está todo eso, está súper bien, pero está como más dulce de lo que quizás yo esperaba que fuera, lo cual está súper súper bien, digamos. Una IPL, una India Pale Lager, al ser una Lager, en realidad debería tener como un perfil como un poco más granoso, ¿cierto? Como más grano, más como a cereal, ¿cierto? Generalmente la gran diferencia entre la Ale y la Lager, obviamente que la Lager tiene este perfil más neutro, ¿cierto? De la labura, porque se utiliza una labura neutra, se fermenta a temperatura más baja y además, durante la fermentación, las Ale siempre van a tener estos esteres frutales que se van a sentir de manera frutal, a veces de manera muy excesiva y ahí como que ya como medio desagradable quizás tomar la cerveza, obviamente siempre hay un equilibrio. El Unlager no se va a sentir ese, no debería sentirse esos esteres frutales y por eso se dice que es más limpia, no tiene, digamos, no se siente mucho la levadura porque como la levadura fermentó a temperatura baja y es una levadura neutro, ¿cierto? Entonces no quedó, digamos, ningún resto, digamos, de levadura o subproducto de levadura que uno pueda percibir y que echan a perder, digamos, la cerveza en general. Por lo tanto, se dice que es una cerveza limpia y ahí es donde hace total sentido agregarle, digamos, que sea este dry hopping, ¿cierto? Que probablemente tuvo esta cerveza porque no está tan amarga. Sabemos de que el lúpulo, por ejemplo, si es que se agrega durante el hervor del mosto, ¿cierto? Probablemente va a aportar amargor. Obviamente depende de la cantidad, depende del tipo de lúpulo y todo eso. Y cuando no tiene tanto amargor es porque ese lúpulo fue agregado después de la cocción. Y el dry hopping es justamente esa técnica, digamos. Una vez que ya terminó la cocción de la cerveza del mosto, antes de la fermentación o durante la fermentación, incluso después de la fermentación, se le agrega entonces más lúpulo y ese lúpulo va a aportar principalmente más aroma, que justamente lo que se sienta acá no va a aportar tanto amargor. Y por eso va a quedar una cerveza muy tomable, ¿cierto? Muy fácil de tomar, muy agradable. Y yo creo que este dulzor que tiene acá está bastante interesante porque en parte, digamos, proviene del lúpulo, probablemente tal, que tiene como este sabor mucho más dulce, ¿cierto? Este sabor como medio frutal, que proviene del lúpulo, obviamente no proviene de la ledadura, a diferencia de la cerveza ale, que se vendría haciendo, por ejemplo, en una hipa, quizás. Y en parte también viene el grano. Así que yo creo que está súper bien lograda, digamos, esta India Pale Lager. Está bastante agradable, muy tomable, incluso yo creo que está, es un buen, muy buen, muy buena cerveza para el precio, y por eso me llamó mucho la atención el tema del precio, porque generalmente una cerveza, entre más grado de alcohol tiene, también va a ser un poquito más caro, porque va a tener algún tipo de ingrediente adicional, ya sea algo más de malta, o algún tipo de azúcar adicional, ¿cierto? Que en el fondo haga que el costo de la cerveza sea más elevado. Pero aquí, al parecer, está bien, digamos, controlado el tema del precio, así que es una cerveza muy refrescante, y que obviamente el verano estaría ideal. El único problema es que, bueno, con 7 grados hay que tener ahí poco cuidado de no tomar tantas cervezas, a lo mejor por eso también viene un envase más pequeño, no sé, para tomarse varias y quizás que no tenga tanto efecto. Pero bueno, vamos a la siguiente cerveza entonces, porque tenemos aquí el desafío de ponerlo al día con la nueva cerveza de Alameda, y nos quieren entonces estas dos cervezas para saber cuál orden deberíamos continuar, ¿cierto? Partimos con una India Pale Lager, bastante, una cerveza ligera, no tiene tanto, tiene sabor, si estaba como lúpulada, ¿cierto? Esta es una Ipa, va a ser bastante agradable la Ipa, va a tener harto lúpulo, va a estar como bien dulce, pero esta no es una cerveza sabor, por tanto, obviamente la sabor debería quedar para el final, y deberíamos continuar con esta. Si fueran similares, por ejemplo, si las tres fueran similares, uno debería dejar siempre ordenar la cerveza por orden de grabación alcohólica, siempre la que tiene más alcohol debería quedar para el final, por si acaso. Y vamos entonces con esta, con la siguiente cerveza, que se llama Jara, Jara Naná, ¿cierto? Obviamente es un juego de palabras aquí, entre Jara, ¿cierto? Jara, que es como fiesta, ¿cierto? Carrete, en chileno, ¿cierto? Y Ananá, que es piña, ¿cierto? Pineapple, y de hecho podemos ver aquí en el diseño de la lata que aparece una piña, ¿cierto? Y dice aquí que es una doble GIC IPA con piña y vainilla, y tiene 30 IBU y 8 grados de alcohol. Entonces, generalmente, cuando una IPA tiene una adición de fruta, ¿cierto? Y tiene también vainilla, y además tiene lactosa, que es lo que dice aquí la página web, se trata entonces de una Milkshake IPA. Entonces, antes de explicar bien qué es lo que es una Milkshake IPA, por si alguien no la conoce, voy a leer lo que dice la página web de Alameda Bip Company acerca de esta cerveza, Jara Naná, ¿cierto? Dice Carrete, que es como fiesta, ¿cierto? Aquí en Chile, en chileno, Carrete más piñas más vainilla igual a Jara Naná, ¿cierto? Doble GIC IPA con piñas, vainas de vainilla enteras y lactosa, un verdadero cóctel tropical cervecero, de color amarillo pajizo y mediana turbidez, tiene intenso aroma de piña, vainilla y toques de frutos cítricos, en boca destacan notas a piña, lúpulo y marshmallow, interesante, este último aportado por la vainilla y la lactosa, equilibrando un suulsor con la doce justa de amargor, 8 grado de alcohol y aquí el precio se eleva bastante y son 4.600 pesos que corresponden como a 4 dólares y medio más o menos en plata entonces si dice alguna fruta vainilla y además lactosa y la cerveza es una IPA como yo mencioné antes lo más probable se trata entonces de una milkshake IPA siguiente que proviene de la SNAPA New England IPA es decir de la GICIPA y esta es una GICIPA alienta el uso de aditivos frutales azúcares no fermentables como la lactosa y adjuntos como la vainilla es decir están ahí esas 3 cosas están ahí esto crea una textura cremosa no presente en cualquier otra IPA un cuerpo completo y una sensación en la boca muy parecida a cuando se bebe una malteada su cremosidad ayuda a asentar el amargor característico de una IPA por otro lado el dulzor resultante de esto se equilibra con los lúpulos y el carácter a malta Magic Numbers que fue una cerveza que hizo un lipodio en el año 2015 que es una segunda esta artícula la primera milkshake IPA bastante interesante el detalle pero bueno yo voy a dejar linkado este artículo ahí en el video porque lo pueden leer después con más calma y de acá nos vamos a hacer ahora el review que es lo que a nosotros nos interesa ¿cierto? vamos entonces de inmediato aquí con la milkshake IPA de Alameda Beer Company bueno aquí en cuanto al color podemos ver al tiro que es heising ¿cierto? es turbio es un color dorado pálido ¿cierto? con espuma blanca bastante persistencia ahí una buena persistencia ¿cierto? claramente es una bueno doble que hice IPA por el lo grabo de alcohol ¿cierto? por eso se llama doble y vamos al tiro entonces con el aroma si le siento le siento la piña principalmente se sienta aquí algo de piña yo personalmente no le siento mucho la vainilla y esto yo creo que lo he mencionado en otros videos de que me parece que yo no soy muy sensible digamos a la vainilla en general yo sí o sea sí puedo percibir la vainilla y todo eso pero en en cerveza o en combinación con otro ingrediente quizás dentro de una cerveza realmente como que me cuesta percibir la vainilla y eso porque ya he probado varias cervezas que dicen que tienen vainilla y en realidad como que no la percibo pero veamos qué pasa aquí quizás en sabor porque aquí en realidad bueno en aroma y en el acento tan tan intensa digamos en general veamos aquí al tiro quizás la sí que aparece la fecha lamentablemente no aparece ninguna fecha aquí en la en la lata porque aquí la fecha nos podría indicar no lamentablemente no hay fecha pero bueno yo mencioné que esta cerveza se lanzó no más de hace un mes atrás por lo tanto yo no creo que tenga más de uno o dos meses de enlatado como máximo porque a veces se enlata la cerveza pero de ahí que llega la tienda igual puede que pase tiempo pero por lo menos yo no la siento muy intensa en aroma se siente la piña se siente un poco la lactosa también y ahora como que está apareciendo ahí un poco la vainilla claro lo que pasa es que la piña en general es bastante igual una fruta bien intensa digamos en aroma entonces igual quizás como esa combinación piña la vainilla pues que ahí como que se mezclen ambas y finalmente como que se confunde como si fuera piña cierto vamos al tiro con el sabor en sabor ahí lo que predomina justamente en la vainilla ahí apareció la vainilla y apareció con bastante intensidad donde incluso como que está opacando un poco digamos el resto de los ingredientes lo primero que sentí fue la vainilla tiene también ahí un poco de piña la lactosa que en realidad uno debería sentirla en cuanto al sabor quizás con un dulzor extra y en cuanto a sensaciones en boca debería quizás un poquito más de grimo si esto lo que leímos delante yo en realidad no se lo percibo tanto si se siente quizás un poquito más dulzor pero no la siento tan cremosa no tiene como este cuerpo entre comillas como entre medio pleno a pleno que quizás uno podría esperar de una de un milkshake cierto y ahí quizás puede ser el motivo el de por qué no le pusieron milkshake IPA a esta cerveza puede ser puede ser a lo mejor inicialmente la idea era a lo mejor hacer una milkshake IPA o sea igual se percibe la lactosa pero no es como para mí no la siento como si fuera un un milkshake básicamente entonces yo creo que a lo mejor claro no la promocionan como milkshake que de hecho yo antes cuando la vi recién o sea cuando la vi en redes sociales y en el spam porque yo por algún motivo me llega spam ya sé por qué me llega spam de Alameda nunca he comprado en su tienda online directamente en la cervecería pero sí he comprado en la tienda que es como otra comilla de la misma empresa que es una tienda que se llama Birvana y por eso también me llega así como spam de Alameda cada vez que se lanzan una cerveza cuando vi la entre comillas el spam de esta cerveza al tiro vencé por los ingredientes esta es una milkshake IPA y qué extraño que de una promoción en como milkshake IPA entonces mi reflexión fue a lo mejor por un lado a lo mejor no quieren encasillarse cierto con una entre comillas como con un nombre o quizás están apuntando como a un público que en realidad como que no le importan mucho los estilos de cerveza quizás acá en Ruta Cervecera como nosotros ya llevamos bueno este año cumplimos 10 años y pasamos por todo un hemos visto como ha ido creciendo y evolucionando el tema cervecero entonces obviamente uno quizás por un tema casi histórico uno se fija en el estilo cierto de la cerveza uno cuando ve una nueva cerveza o una cerveza en general si aparece el estilo uno al tiro se arma una expectativa cierto de qué esperar de esa cerveza entonces puede ser simplemente una estrategia entre comillas comercial de no indicar ningún estilo de la cerveza bueno lo único que dice ahí es que es una doble G y C y para lo cual para mucho ya debería indicar harto pero si dijera por ejemplo milkshake y para puede que sea como medio el público quizás que es el que típicamente toma G y C y para a lo mejor se estaría preguntando y qué es lo que es una milkshake y para entonces ya sería quizás un te comía como una barrera para vender la cerveza puede ser eso fue como un poco la reflexión que yo hice pero ahora probándola mi reflexión en realidad que a lo mejor la intención original era hacer una milkshake y para pero no resultó cierto como se quería y no es una milkshake y para simplemente es una doble G y C y para con piña vainilla y lactosa cierto por tanto no deberíamos quizás ni siquiera hacer como esta reseña como si fuera una milkshake y para como una G y C y para está súper interesante está bien agradable está amarga no está tampoco tan dulce si está como frutal por ese lado igual está bastante bien de hecho la anterior la IPL para mí fue más dulce que esta en un tap yo le pongo un 3,5 a esta cerveza porque aunque no dijera milkshake IPA igual yo me hice la expectativa de que fuera una milkshake IPA no sé fue como algo inconsciente quizás pero lamentablemente en mi caso fue así así que bueno nos vamos con la siguiente cerveza y bueno hemos llegado a la última cerveza de este video y se trata entonces de una cerveza bastante especial por varios motivos el primero es que es una cerveza que se lanzó justamente hoy día y yo hoy día mismo bueno coincidió que fui a comprar y estaba ahí y para mí es bastante interesante digamos el que sea ayer ayer fue fue elaborada esta cerveza dice aquí no ayer 28 de julio y hoy día es 29 de julio es decir esta es una cerveza claro delante lo mencioné en la introducción y esto bueno se llama Mereke Tengue Mereke Tengue tiene 3 tiene 6,3 pero es una sour ale dice sour ale inspirada en pie de limón eso es aquí lo que dice en la lata dice también contiene lactosa tiene ahí un logotipo cierto que dice contiene lactosa para la gente me imagino que es intolerante la lactosa y voy a leer aquí brevemente lo que dice de esta cerveza en la página web de Alameda dice lo siguiente Mereke Tengue que es como merengue cierto pero es Mereke Tengue sour ale inspirada en pie de limón elaborada con vainilla limones y lactosa con aromas a limón masa de pan y toques de vainilla y un rico sabor que combina las notas ácidas del limón junto al carácter dulce de la lactosa y la avena que dan una sensación de marshmallow con frutos cítricos bastante interesante aquí la la descripción y lo que a mí me gusta bastante aquí de de Alameda es que por lo menos en el sitio web y en redes sociales ellos ponen al parecer para cada cerveza tienen como una mini campaña de marketing donde hacen como toda la representación de la cerveza en este caso por ejemplo voy a poner aquí la imagen aparece por ejemplo obviamente bueno aparece el pie de limón de fondo aparece la lata de cerveza arriba es cierto como un pedacito de merengue bastante interesante la parte del marketing entonces bueno ¿cuáles son mis expectativas con esta cerveza? yo a principio de este año hice algunas predicciones donde una predicción era que las Pastry Sour se iban a poner entre comillas de moda o por lo menos iban a haber varias cervecerías que iban a hacer acá en Chile este estilo de cerveza que se llama Pastry Sour ¿cuáles son las Pastry Sour? básicamente cervezas Kettle Sour que son estas cervezas de ácida pero que se hacen muy rápido ¿cierto? y son prácticamente fáciles de hacer pero que tienen mucha fruta tienen también esta combinación de lactosa y que básicamente similar a la Pastry Stout que por el lado del 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 Stout ¿cierto? tratan de imitar algún tipo de postre algún tipo por ejemplo de brownie o cinnamon roll ¿cierto? algún tipo de postre algún tipo de torta así como bien con harto chocolate y todo eso pero cerveza la Pastry Sour hacen lo mismo pero con algún tipo de postre quizás de otro tipo ¿cierto? en este caso un pie de limón ojalá que se cumpla esta expectativa que yo tengo de que esta cerveza sea como otra o sea que sea una Pastry Sour ¿cierto? para confirmar digamos mi predicción lo cual sería bastante interesante digamos que si es que ocurra así que vamos al tiro aquí con con esta mera que tengo bueno podemos ver aquí el tiro que es levemente tiene como algo de turbidez ¿cierto? tiene su buena espuma blanca se ve que tenga tanto cuerpo no sé ahí el tema de la lactose quizás puede que esté ahí tenga entre comillas el mismo detalle de la cerveza anterior vamos al tiro de aquí con el aroma sí yo lo primero que le siento este perfil típico de la Kettle Sour que generalmente se siente como medio láctico ¿cierto? porque la Kettle Sour cuando se elaboran se le agrega se le hace una edición bueno además de bajarle el pH pero además se le agrega lactobacillus y lactobacillus es lo mismo que hay no sé pues lo mismo el bicho que hay en el yogurt ¿cierto? y que le dan como este perfil en aroma que se siente como medio láctico para el lado así como si fuera un yogurt y es el perfil que yo le siento en este momento a esta cerveza que claramente era entre comillas parte de la expectativa de que la cerveza base es una Kettle Sour claramente sí tiene también como algo algo cítrico quizás por el lado del limón sí sí se siente ahí un poquito quizás de limón de cítrico pero no le siento tampoco yo ahí la la vainilla se supone que eso es lo que tiene ¿cierto? y ahora como que aparece un poquito más ahí la vainilla no se siente tan intensa pero yo no la siento intensa veamos que anda en el sabor sí yo creo que no cumplió con mi expectativa está lejos de ser una Pastry Sour porque claramente le falta le falta más cuerpo a la cerveza yo creo que sufre del mismo problema que tenía la cerveza anterior pero en este caso se nota más porque está bastante ligera digamos la sensación en boca sí tiene digamos la parte cítrica sí tiene quizás la vainilla se siente por lo tanto sí podría uno como asemejarlo a un merengue ¿cierto? un pie de limón pero si tuviera un poquito más de cuerpo yo creo que estaría mucho mejor digamos la cerveza o sea está rica la cerveza está súper refrescante pero no es un pie de limón hecho cerveza porque eso es lo que un poco era como yo mencioné antes mi expectativa ¿cierto? un pastel algún tipo de pastel ¿cierto? hecho cerveza eso es como entre comillas el concepto sería de una pastry sour con una cerveza sour de fondo pero con mucho mucha no sé pues ya sea fruta o en este caso por ejemplo sería con harto limón ¿cierto? harta vainilla y además harta lactosa vendría siendo ahí en las proporciones precisas que haría entonces como un pie de limón ¿cierto? hecho cerveza yo creo que a lo mejor estaba la intención original de hacer algo así pero por lo menos yo acá percibo principalmente una kettle sour con un perfil como más cídrico y algo de vainilla quizás un poco también ahí de lactosa quizás el cuerpo se siente un poquito más 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 pleno pero está lejos digamos de cumplir la expectativa original más que un pie de limón es una limonada ese es como el vendría siendo como un poco mi conclusión por lo tanto yo a esta cerveza le pongo un 325 en un tap porque no tiene ningún problema la cerveza en sí está súper rica pero no es la expectativa que promete o sea promete algo que no es y por eso uno como que de alguna forma se decepciona si dijera no sé una kettle sour con limón perfecto estaría súper bien pero en este caso es un es un merengue ¿cierto? dice merequetengue ¿cierto? así que bueno la primera cerveza me faltó decir la nota pero le pongo un 4 está súper rica digamos la IPL la segunda cerveza entonces haraná un 375 no un 3,5 y esta entonces un 325 y nos vemos entonces en otro video estamos como entre comillas mitad de año o sea yo creo que la Alameda va a sacar más cerveza durante el año así que tenemos vamos a ver más videos de este tipo ¿cierto? probando cervezas de Alameda aprovechen de suscribirse puedenle like comentar si es que ya probaron esta cerveza de Alameda que les parecieron y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com